¡Uh! ¡Qué bueno que sigue con nosotros! A continuación, mire, ya estamos, pero sí calentando para la activación física. Xochitl Calderón está aquí con nosotros. ¿Cómo estamos, Xochitl? Ah, pues muchísimas gracias nuevamente aquí en el ombligo de la semana, con toda la actitud, a disfrutar y a bailar aquí. Y traemos un evento que queremos promocionar. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos acompañarlos y dónde? Claro que sí. El día de hoy, a las 6.15 de la tarde, en la Plaza Fundadores, comienzan los festivos, el Festival Cultural Universitario. Y bueno, pues me concedieron el honor de abrirle a un gran artista, y van a ver en la pantalla, a Sebastián de la Riva. Vamos a estar en el opening show, y bueno, pues ahí va a estar Alma, Oli, Dania, Amparo, Aide, Eli, y bueno, su servidora. Vamos a abrirle este, en un opening show, está muy padre, vamos a divertirnos, y bueno, pues lo más, lo más padre es que, que puedan disfrutar de este gran artista y abrirles estos, en estos eventos, ¿verdad? ¡Súper bien! Entonces vamos a tener activación, opening, y aparte, otra presentación. Fíjate que, que bueno que lo comentas, nosotros nada más vamos a hacer como un show, para abrirle al artista. ¡Qué padre que lo comenten, porque a lo mejor van a ir todos deportistas, no! Este, van a poder disfrutar de lo que nosotros hacemos bailando, pero lo convertimos en un show, entonces va a estar muy padre. Es un, el concepto que nosotros traemos es de Super Gears, así que está muy, muy, muy padre. Este, vengan a divertirse, vamos a disfrutar, y bueno, pues sobre todo la energía va a estar plasmada ahí en el escenario, una energía de todas las instructoras, amigas, que hicieron a bien, y compartir conmigo el escenario. Y bueno, pues qué mejor abrirle a este gran artista, Sebastián de la Riva, y bueno, pues a darle con todo, ¿verdad? Muy bien. Agradecerle a Corina, la maestra, de, que, de la parte de la universidad, que confío en mi trabajo, y bueno, pues ahí vamos a estar. 6.15. 6.15 a la tarde, Plaza Fundadores, totalmente gratis, así de que asistan, con toda la familia. Muy bien. Excelente. Entonces nosotros ya estamos listos para ir a las 6.15, Plaza Fundadores, hoy traemos activación física, usted allá en casita, póngase cómodo, levántese de ahí, haga espaciecito, y disfrute la activación física de Socha el Calderón. ¡Venga! ¡Nos vamos! ¡Venga! 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 Una vez más Déjala que patina Atención Everybody ready for the Atención Dale bala Mueve tu Come on, get it slow Una vez más Sip and move Atención Everybody ready for the Atención Dale bala Mueve tu Come on, get it slow Everybody ready Keep and move Báilalo, muévelo Con L&H, enciéndelo Báilalo, muévelo Con L&H, enciéndelo Tratando, brincando y todo el mundo gozando El tiempo pasa y todos estamos bailando, gozando Y no nos damos cuenta que se pasan las horas porque estamos de pieza Báilalo, muévelo Con L&H, enciéndelo Báilalo, muévelo Con L&H, enciéndelo Súbete, súbete, súbete Brúndate, brúndate, brúndate Atención Everybody ready for the Atención Dale bala Mueve tu Come on, get it slow Get your body ready Keep and move Baila en la mañana y party en la noche Baila en la mañana y party en la noche Baila en la mañana y party en la noche Party en la noche Party en la noche Esto es un desorden, ven, meñalo Rompé hasta amanecer Todo el mundo es un letreo O te loforia que se vive en Zumba Bailando, sonando todo el mundo en Zumba Mueve, mueve, mueve tu bumbú Shake it, shake it, shake it tu bumbú Vallas a la arena, gente buena Party son, suena, rumba, buena Súbete, súbete, súbete Brúndate, brúndate, brúndate Break it down Brúndate, 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 brúndate Barcú bajito, brúndate, brúndate, brúndate Leanne, brúndate, 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 brúndate Not me, brúndate, brúndate Not me matate Quare-ar Hindしたét compensa Kephora en la noche 桂 I tanta jest Do you 50 Súbete Mat I brahim Súbete Bó Aur Bó ¡Atención! 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 Dale, dale, mueve tú Come on, get it slow, move Una vez más ¡Keep it moving Atención! Everybody ready for the Atención! Dale, dale, mueve tú Come on, get it slow, get it ready, keep it moving Báila, muévelo Con E-N-H enciéndalo Báila, muévelo Con E-N-H enciéndalo Bailando, brincando, todo el mundo gozando El tiempo pasa y todos estamos bailando, gozando Y nos damos cuenta que se pasan las toras porque estamos de fiesta Báilalo, muévelo, con A&H entiéndelo Báilalo, muévelo, con A&H entiéndelo Súbete, súbete, súbete Brándete, brándete, brándete Atención, everybody bring it up Atención, dale para moverte tú Come on, get it slow, una vez más Get big moving, a&H entiéndelo Everybody bring it up, a&H entiéndelo Dale, dale, mueve tú Come on, get it slow, una vez más Get big moving, a fight Otra vez Eñiéndelo Eñiéndelo A&H Yo soy peligrosa Mónate en la carroza Dando vuelta a la calle aceitosa Sé del paso que está rebalosa Soy la Rosa, es mi ley venenosa Yo soy peligrosa Y te gusta como lo muevo Y lo muevo así So dangerous Y lo muevo así So dangerous Y lo muevo así So dangerous Dangerous, dangerous Y ya move like this So dangerous Y ya move like this So dangerous Y ya move like this So dangerous Y yo soy peligrosa Soy peligrosa Mala mañosa En toda tu vaina no me metes en las cosas Tiempo no gasto, vale Yo soy valorosa No quiero gato, yo no quiero ser asombrosa Yo, feeling like mi estilo te asustó Pero yo no como así que papi son go Mambo Como esto se llama y tengo to' Ram, pam, pam Yo le dice ca' yo Whoa Rock that freaking flow Get it, nene Whoa Maratón Reggaetón City, baby Whoa For the song To the song Brother, baby Dale, pam, pam Jenny, MC Get ready Yo soy peligrosa Y te gusta como lo muevo Y lo muevo así So dangerous Y lo muevo así So dangerous Y lo muevo así So dangerous Y lo muevo así Dangelist, dangelist Y me amo ver like this So dangerous Y me amo ver like this So dangerous Y me amo ver like this So dangerous Y yo soy peligrosa Yo soy peligrosa, ya sé que te gusta Cuando bailo cerca, Danger, Danger, Dangerous Yo soy peligrosa, ya sé que te gusta Cuando bailo cerca, Danger, Danger, Dangerous Ha llegado la hora, suficiente demora Traigo flow me sedona Retumbado de tambora You know my boy, I see So dangerous You know my boy, I see Dangerous, Dangerous You know my boy, I see So dangerous Yo soy peligrosa Esa peligrosa Imagínate ella y otras más peligrosas Obviamente abriendo este concierto Seisquince en el Plaza Fundadores Excelente, oye pues como siempre Muy buena actitud que nos contagia Xochitl Y ya se nos terminó el programa amigo Ya acabamos por hoy Pero les invitamos a que el día de mañana También sea parte de hoy en Durango Vamos a tener temas odontológicos Con el doctor Irán Barajas Además la participación de la Cineteca Municipal Y por qué no también la Esmumex Nos van a estar acompañando Y mañana se conmemora el día de la mujer Entonces pues vamos a tener por ahí También temas interesantes Quédese con nosotros Quédese en la programación de Canal 2 Y nos vemos mañana Así es usted Pase excelente tarde Y gracias por acompañarnos Ve que Crintero se despide Alejandra Silva también Está precioso Yo me quedo Chau Chau